Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz, duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que un no sentir, no compensa siempre quedarse el que huir De nada me espero imaginar de mí, me dijeron me aportó y fui a por ti Y hasta qué momento si se aprende y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarda y yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mis recuerdos al pasado, te extraño porque a nadie se compara a ti Cuando más debí alejarme más me enamoré, por eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mío, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez el sentimiento de lo que pudo y no fue Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que todo va bien pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte en ti Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente, no se tiran de repente Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente